Muy buenas a todos, socios, quieres llegar a Challenger con una skin bien potente o por otro lado quieres ser el más facerito de Madera 5 No te preocupes, el Tito Black te cumple este deseo Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana aquí en Youtube Para participar tendrás que estar suscrito al canal, dar like en cada vídeo y tener activada la campanita Además de ello en el cuadro de comentarios deberéis dejar vuestra ID, la skin que queréis y el servidor en el que jugáis Acompañado de un comentario para que Youtube nos clasifique como spam Para poder ver el sorteo solamente tendréis que estar cada lunes en directo en mi canal de Twitch Donde se realizará el sorteo totalmente en directo para que todo el mundo lo vea Así que nada chicos, mucha suerte a todos y vamos, vamos dentro con el vídeo Muy buenas a todos, socios, que tal, como estamos Buenas chicos, hoy os traigo por aquí como juega la top 1 del servidor Evelyn en lo que llevamos de Season 5 Challenger, Pick Challenger, actualmente Challenger, así que, pues bueno Va a full de Bango Tango, 64,1% de WinRail, más de 1000 partidas, 7200 de puntuación de campeón Bueno chicos, creo que nos vamos directamente en esta partida a la plataforma naranja No la busquéis, por cierto, en Google Que os salen granos en la cara Y pues bueno chicos, nada más A ver como va, bueno Ah vale, bueno, bueno Ya estaba yo diciendo el Yasua FK Yasua FK, ya estaba yo diciendo el Yasua FK Bueno, en fin Vamos al lío Va a empezar por el buffo rojo Como es normal y obvio Que empiece Con el Shen aquí al lado Que le va a hacer la jugarreta Espérate, espérate, vale Le mete por ahí el guardre, ya se lo ve Le dice, quizás Otro día quizás lo puedas intentar Se mete aquí Y nada, vamos a tener, pues eso Que se va a hacer el buffo tranquilamente Eh, a ver el equipo enemigo, por cierto Hostia, el T1 Galaxy Vale, sé quién es ese Eh, luego tienen una Karma Por ahí suelta Bueno, tienen un poco de todo Tienen dos tanques Tienes al Yasuo para poder Quizás hacer algún combo con el Alistar Con un Nocap Aunque bueno, también creo que con el Con la Ultimate de Karma También puede hacer combo el También puede hacer combo el Yasuo O sea, si te pillan el círculo Y te hace Eh, el Nocap ese hacia adentro Que mete También te sirve, ¿no? Y pues bueno Eh, va a pasar por Campamento de Lobos No sé si de ahí va a saltar directamente A por No sé si de ahí salta directamente al Crab O si va a ir a por Buffo Azul Nada, va a por Buffo Azul Eh, además le da tiempo Se ha limpiado todo súper rápido Por cierto, hay que decirlo Se ha limpiado súper rápido Se tira el Smite previamente ¿Para qué hace esto? Pues, muy sencillo Para poder tener el Smite disponible Ahora Para poder tener el Crab Que eso es un error que cometen muchos junglas, ¿vale? Que es que cuando hacen este passing Y se van al Buffo Azul Muchos junglas cometen el error De que... Bueno Se hace en el de esto O sea, se hace... Se hace en el... El... El Buffo Pero se gasta en el Smite Cuando el Buffo está ya con 500 y algo de vida Entonces, ¿qué pasa? Que si tú vas a pelear el Crab El Smite tiene un tiempo de cooldown Ojito, espérate Que vamos a tener peleas por aquí Pin, pan, pin, pan Se mete con todo Puede volar Puede volar el Yasuo Se puede volarse ¡Oh! Ultimate Y por delante y por detrás Acaba de hacer un sandwich A la inversa Y además consiguen reventarse también A la... A la pobre Sera Que ha pillado por ahí Ya... De... De paso Pero Dios lo que acaba de hacer Tux Acaba de hacer un sandwich A la inversa Parecía que le iban a meter El Leperiano a Evelynn Pero ha sido Evelynn La que les ha enchufado al contrario Pues bueno Eh... Se va a ir directamente a base Uno baja... Una baja a tres muertos A tres O sea, dos bajas de... De diferencia Y bueno En oro sigue siendo Que no hay tanta diferencia Pero claro Ya es que mira cuánto está Evelynn del Rabadon Con lo que acaba de hacer Pues a... Bastante poco Y bueno Eh... ¿Lo están viendo? ¿Cómo lo están viendo? Espérate ¿Qué ojo de visión la ha podido...? Ah, bueno Le tiene que dar el ojo de visión de abajo Si no... No me lo explico Y bueno Eh... Nada más Eh... Se limpia por aquí El campamento de los golems Tiene pinta de que puede intentar ir a... Pensar que ir a mid No Se va a hacer el campamento de los picuchillos Y Yasuo se vaquea Así que dudo mucho que vaya a pasar por... Por la mid lane próximamente Y bueno Eh... Llega el momento perfecto Efecto El buffo rojo Y en breves En 40 segundos Tenemos Los objetivos neutrales Let's go Pim pam Se cae por ahí El buffo rojo Y llega el momento de pelear El dragón De... Nube Pim pam Venga Pim pam Pim pam A reventárselo rápido Ojito que llega el dragón Aunque debería de vaquear antes Para comprar Exactamente Va a vaquear Va a comprar Y... Lo tenemos Ahí tenemos El rabadon se ha comprado Va a ser antes se ha comprado el rabadon Así que no lleva botas De momento Va a ir directamente al heraldo Eh... Parece que va a pasar de... De lejos De ese dragón Ojito kill Para el chinzao Y que ya están prácticamente Pues nada Pingueando O... Uff... Pues bueno Le va a meter el kokoro ya Le mete el kokoro ya Le mete la primera Lo atrae Le mete la tercera Le puede meter una última Para intentar matarlo Buenísima Se pensaba que se iba a ir Pero me da que no Y bueno Eh... Debería de empezar ya El heraldo Al menos debería ayudarle El Anistar a empezarlo ya Obviamente El chinzao si es listo Sabe perfectamente Que no debería de... De... De ir a pelear eso Sin vaquear antes Aunque es lo que acaba de hacer Acaba de vaquear Ojito que se puede venir Ultimate de... La diana Se tiene que echar atrás Ultimate Espérate que acaba de llegar también La ultimate De Shen Para salvarle la vida A la... Eh... Evelynn Y bueno Va a recuperar vida Ahora En modo... En modo invisible Es muy bueno Evelynn sabe perfectamente No puede pelear eso Y nada Se muere por ahí Alistar Se muere también El... El Yasuo Evelynn sabe que eso No lo puede pelear Doesn't matter Lo dejamos ahí Y ya está En cuanto a farm Realmente No va muy lejos Aunque la mayor parte Del farm Del equipo Rojo Lo acumula Evelynn Eso lo sabemos ya Y bueno Se acaba de hacer Por ahí el heraldo Y... A priori Diríamos que El equipo azul Tiene todas las de ganar Cosa que es verdad Que ha sacado Dos objetivos Y uno puede aprovecharlo ahora Y además Me acaban de reventar Eh... Las torres de top Aunque se debería De morir ahí Ese Axan Se muere Se muere Si Hostia Lolo Espérate También el Chizou Lo mata la Evelynn Ojito kill para Evelynn Sobre el Chizou Además se marca un shutdown Va para seguir al resto Del equipo azul Bueno Al Chizou Debe decir al Axan Pero no ha podido ser No lo ha podido llegar a enganchar Y bueno Eh... Ahora va a rotar A por esa Diana El Lale estará acaba de matar A la Sena Súpor no mata Súpor Simio no mata Simio Y... Pues la debería de enganchar Por la banda Le va a meter el Kokoro Le va a meter la primera Le mete la primera Vale, perfecto Le mete la tercera Pero... Cuidado Que esta Diana pica Esta Diana no es como los otros Que han visto por ahí No, no, no Esta Diana Esta Diana pica Y bueno Eh... Modo invisible again No va a poder tirarle O sea, debajo de tu No se va a poder meter No se va a poder meter O sí Lo va a intentar No, no va a intentar Espérate ¡Uuuh! Le acaba de hacer La ulti Sobre la ulti Y consigue matar A la Diana De manera espectacular Eso sí Lárgate de ahí Porque te van a pillar Eh... Vale, perfecto Sale por ahí Y puede vaquear En el bush de ahí Al lado de base Que no va a tener riesgo ninguno Y... Y nada Eso sí Tier 1 Ya la última Tier 1 Del equipo rojo Debería ser La que está entumbando Por ahí por abajo El equipo azul Va con Tres torres Por detrás Pero sí La Evelyn va 5-0-1 La Evelyn va volando Pero como le consiguen Hacer un shutdown A la Evelyn Esto Se complica Mucho 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 Muchísimo Así que bueno Se viene aquí a hacer Es el buffo rojo Evelyn va volando Pero el resto del equipo Tiene pinta de que va Bastante en la mierda ¿No? Y pues bueno Eh... Golecitos Tintintantan El action por ahí Que algún momento Lo tendrán que enganchar La Evelyn Esperemos Y bueno 9-7 Eso sí La diferencia de kills No es tan grande Pero claro Pero es que 5 kills del equipo rojo Son de Evelyn Entonces claro Ahora mismo El equipo rojo Está en una situación En la que es Mono 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 dependiente De Evelyn Y de lo que haga Y de que no se muera Porque si se muere ya Esto apaga y vámonos Eh... Se hace el buff azul Se viene a base a comprar ¿Qué veremos que compra ahora? Tiene el cooldown del smash Ya de nuevo Y se compra Vale Vale, vale, vale Va por el liche Va por el liche Muy claramente Es un liche lo que se va a hacer Eso sí Lleva 7600 de oro Poca diferencia Con los mejores jugadores Del equipo azul Ahora mismo Eh... Se meten con todo Espérate Le va a enchufar A intentar enchufar al action Nos continúa Le tira la última interaction Pin, pin, pam, pam Le hace daño Vuelve a activar La invisibilidad Y va a venir a pelear A seguir peleando Acaban de matar a Morgana Hostia, no me lo creo Espérate Se puede meter con todo Mete la tercera Mete la última Y le va a tomar por culo la cena A tomar por culo la cena Ojito Que pueden enganchar a action Action, chaval Action, chaval Le mete la tercera Diana también se muere A manos de la karma Y bueno Le acaba de meter el cocoro Pin, pin Revienta Al Shinzao En esta teamfight Y ahora mismo El equipo rojo Acaba de remontar La diferencia de farm Y va a remontar También La igualdad En objetivos neutrales Con ese dragón De montaña Y a priori Más importante Que el dragón De nube Bueno Todo Gucci De momento Diana Digo Diana Evelyn va volando Y vamos al lío Eh Eh Vamos a tener Deberíamos de tener pelea Por Por Heraldo Ahora Deberíamos Digo Le ha metido el corazón Al Al De esto Vale, no lo va a pelear No lo va a pelear Ay, por Dios Madre mía El Shinzao Dudo mucho que vaya a entrar No, no entra No entra Eh Es muy lista la Evelyn O sea, sabe perfectamente Que si entra Con ya un grave riesgo De que muera No consiga robar Objetivo Y además Te da un shutdown Lo importante Ojo Madre mía Acaba de deletear Al Axián Ahora sí que sí Le mete el Proton Ahí ya no puede llegar Está la torre De momento Y bueno Eh Se pone en modo Invisible Está Aquí está advirtiendo A la Karma Vale Vale Se va a meter Con todo Le mete el Kokoro Le mete la pasiva Del Kokoro Y pues bueno Esa torre es para El equipo rojo El equipo azul Ahora mismo está Un poco perdido Bueno Les han pasado en farm Les han pasado en kills Les falta poco Para igualarles En torres Y el equipo azul Ahora mismo Tiene que estar Tambaleándose Como nada Tiene que estar Tambaleándose muchísimo De hecho tiene que haber Un ragueo espectacular Ahora mismo En ese lobby Y bueno Y solamente hay que ver Que 10.000 de oro El Xin Zhao Eh 10.000 8.000 de oro El Xin Zhao 10.000 de oro Evelynn La diferencia es Más que notable Bastante más que notable Pan pan Se viene por aquí Se va a ir a hacer El buffito Azul Se lo saca perfectamente Con ese smite Primera Y pues nada Eh Mete haber sido Un poco de visión Del equipo enemigo Pero hay ni wars Ni nada Y nadie tampoco Y pues bueno A pushar un poquito Por la botlane Se va a ir a base El equipo rojo Ahí se la puede jugar Mucho Si le tiran Encima entero El equipo azul Se quedan sin Evelynn Que ahora mismo Es quien puede Tirar para adelante Ojito Se acaba de comprar Orbe infinito Así que Tienen defensa No, no tienen Defensa mágica Pues Como les pillan A Evelynn Revienta O sea Como les pillan A Evelynn Con una buena ultimate Puede reventar Deletear a 3 o 4 Perfectamente Con el orbe infinito Dios Que asco de ítem Es un asco de ítem Cuando tu equipo No se hace defensa Mágica Axian acaba de volar Axian acaba de volar Y no precisamente A la base Se ha ido al cementerio Y de ahí Luego de vuelta a la base Pues nada 9 a 15 La Evelynn Sigue haciendo de las suyas Sigue golpeando De las suyas Y de momento Todo tiene pinta De que esto no va Esto no va a cambiar Esto ya es el equipo Esto ya es el equipo rojo Estompeando hacia adelante Y pegando puñetazos Uno detrás de otro ¿No? Se mueve arriba Busca Ah vale Digo yo Pensaba que iba A ir hacia esa parte De la top lane Pero no Bueno Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Creo que le ha metido un corazón Sí le ha metido corazón Pero no llega A la primera Bueno Da igual Termina cayendo a manos De la karma Aunque se ha gastado La ultimate un poco En plan de No hace falta Pero venga vale Eh Continúa la pelea Se saca una kill más La Evelyn Intenta enganchar con la primera A la Morgana Se la va a reventar Baja doble Para Evelyn Y ahora Se va a poner en modo invisible Y va a recuperar vida Y el Maybe puede intentar entrar A sacar alguna jugada A alguien Espérate Se acerca por la espalda Se acerca por la espalda Se acerca por la espalda Nadie la ve Otra kill más Debería ser triple Debería ser Cuadra kill Pero veremos Si se la van a dar ahora ¿Se la van a dar? Nah Le dieron doble kill Nah Nah le han dado doble Le han dado doble No le han dado Ni cuadra ni hostias Pues bueno Eh Se acaba de comprar El bastón del vacío Así que El equipo El equipo azul No se ha hecho Nada De defensa mágica Nada Pobres ilusos No saben que ahora mismo De un combo Los va a reventar A todos Pero vaya Bueno Muy buena Muy buena Por parte de jugada Por parte de Evelyn Y nada Aquí debería morir Eso el chinzao Porque ya tiene ayuda Ahí del equipo rojo Eh Muy buena Por parte del chinzao Ahí la verdad No No lo voy a negar Ha sido muy buena Por parte del chinzao La ha hecho perfecta Y nada Eh Por ahí se acaban Aquí en el Yasuo Que parece ser Que ya ha llegado Su power spike Del 0-10 Y cosas Así que ahora Solamente puede ir para arriba Nada Broma Y bueno El Heraldo por aquí Pegando puñetazos Aunque el Heraldo Poco va a poder hacer Se muere el Yasuo Que se pensaba Que era Rambo Pero no No es Rambo Es un simple Es una simple copia Evelyn sigue por aquí R que R 14.000 Bueno casi 15.000 de oro 14 baja 0 Muertes 4 Asistencias Y Pues bueno Eh Se quieren bajar El Nashor Entre 2 Aparece el Shen Ojo que aparece el Shen No sé si viene Karma Hostia Espérate Te lo haces Te lo haces Te lo haces Te lo haces Vale da igual Da igual Da igual Da igual A ver Se lo puede hacer El equipo azul O puede robar Ay Estos individuos Madre mía Eso era tirar Para adelante En el Nashor Eso era tirar Para adelante En el Nashor Porque No le daba tiempo Al Shinzawa A llegar A intentar pelear Eso Pero 100% Pues nada Liadita Del equipo rojo Eso era directamente Pegarle al Nashor Hasta matarlo No le daba tiempo Al Shinzawa A llegar Para intentar Smaitear Y Evelynn Con un combo Ultimate Smaite Debería de poder Sacar eso Sin ningún problema Bueno Casi le va a hacer Eh Poco más Se le puede hacer Eh 13-22 3000 de oro Que le saca Bueno 2000 de oro Que le saca El equipo Eh Rojo El equipo azul Aunque eso va a cambiar Mucho Porque ahora van a tumbar Muchas torres O deberían O a priori Deberían A punto De pillar a la karma A la Morgana A punto de estado Se va a tirar Hostia Pues se ha tirado El Zonias Bueno A ver No ha tirado bien Porque le ha tirado La ultimate La 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 karma Que creo que se le ha ido Porque Le ha tirado Muy justo Al timing En el que ha tirado El Zonias No sé Bueno Eh Puede ir a buscar A Le va a meter El Kokoro Lo va a enchufar Está muertísimo Está muertísimo No tiene defensa Por favor Ponerme la Bills Que ese tío Tiene defensa Mágica Y se nota un montón Ponerme la Bills Que el Chinzano Lleva defensa Mágica Y se nota una barbaridad Que no lleva defensa Mágica De hecho es más Creo que no lleva Ni defensa Eh Eh Ni mucha defensa Ni mucha defensa En definitiva Ojo Se va a meter Con todo La Morgana Por aquí Metiendo La suya Tiene Tiene Dos jugadores Tiene Jugadores Puede venir El cuarto jugador Y Pues nada Se le ha llevado La karma Pero ya está Esto es tirar Al centro Terminar partida Cagada Del equipo azul Que la tenía Con ese varón Al menos De poder haber aguantado Un poquito más Pero es que La Evelyn La Evelyn Va La Evelyn Va Como va La Evelyn Va Como va Y punto Así que bueno Eh Nada más chicos TzQ Quiere sacar el equipo rojo Al equipo azul La diferencia en farm Al final Ha terminado siendo Demasiado Y Chinzaba Defender Contra todos Estos jugadores Que va a ser Un poco KQW No O sea No puede hacer nada Lo va a reventar Última kill Para Evelyn Antes de ganar La partida GG Para el equipo rojo GG Para Evelyn Que se marca una partida Impecable Sin morir Ni una sola vez Si no me equivoco 18 19 kills Puede ser A ver si nos reponen ahora 18 19 19 kills 0 muertes 5 asistencias Partidazo Potente Para Evelyn 40.000 O casi 40.000 De daño En fin Una auténtica Y jodida Salvajada Lo que acaba de hacer Evelyn Así que Nada Partida Espectacular La verdad Con todas las letras Y Pues sacada de Nepe Muy dura Muy dura Sacada de Nepe Y ha demostrado Como cargar una partida En solitario Al 100% Por algo Tiene más de 1000 partidas Casi 65% De win rate Una auténtica Jodida barbaridad Esto Así que nada más Chicos Espero que haya disfrutado Mucho Como juega Top 1 Evelyn Del servidor Y nada Dejad por debajo En los comentarios Con lo que os gustaría Espero ser el próximo campeón Que me traje esta sección Del todo global Y nada chicos Ya sabéis Tienes abajo en la descripción El canal de Telegram El de Twitch Y Twitter Y Instagram Tienes abajo Para suscribiros La campana Y activar YouTube Os aviseis que Seguro el vídeo Os voy a recordar Seguro el vídeo Dale a like Suscribiros Y hasta la próxima Chau Chau